Señorita, ¿me pueden poner una conferencia con Toledo? Sí, le digo el número. 3, 1, 5, 4, 6, 8, 2. Gracias. ¡Pablito! Esta mamá, que se ponga, este es mi hijo Pablito, ya sabe atender el teléfono con 12 años. Angelita, que estamos en África, en la selva, en lo salvaje. No, que estábamos en Algeciras y dijo tu padre, ¿por qué no nos acercamos a África? Y aquí estamos. Sí, esta mañana hemos visto un Leopoldo, un Leonardo. Eso, un leopardo, un leopardo. Pues es como el gato de la señora Dolores, pero grande, que se ve que come. No, no come sardinas, come negros. Y te llamo porque quiero que nos mandes una brújula, porque hemos traído el reloj y cuando queremos ir al sur, nos vamos a las 4 y 20. Nos la mandas con la criada. Pues estamos, mira, según te compras el mapa, en lo verde, en lo cuadrado. Ella que llegue a Málaga y cruce el mar. Después de cruzar el mar, verá un moro por detrás. Ahí estamos. Sí, mira, y aparte de la brújula, que nos traiga un grifo, porque aquí no hay agua. No, no la corta el ayuntamiento, que no hay. El que no anda bien es el abuelo. Porque le ha comido la pierna a un cocodrilo y cogea. El cocodrilo no es el abuelo. Que se puso los prismáticos al revés y dijo, oye, una lagartija. El cocodrilo es como tu bolso, pero sin asas y con dientes. De acuerdo. Escuchame una cosa. Que le digas al novio de Julita que se la ha llevado un gorila. Que no la espere. Pues no sabemos, parecía un gorila serio. A mí me ha parecido un gorila formal, o sea que a lo mejor va con buenas intenciones. Claro. Y también hemos visto buitres. Los buitres son unos pajarracos que tienen en el cuello unas plumas. O sea, como cuando tu hermana va a la ópera, que se pone la estela. Pues es una cosa así. Más o menos. De acuerdo. Y lo que no hemos visto son camaleones. No, no los... No los ves porque, estén donde estén, no los ves. Bueno, escúchame una cosa. Te hemos comprado una momia. Para que la pongas en el recibidor. Pues una momia es como la abuela, pero un poco mayor. Y todas con vendas. O sea, como si la abuela se hubiera pillado las manos con una puerta. Igual. De acuerdo. Mira... Es muy fácil. Cuando llegue que nos traiga todo esto... Ah, fíjate bien que el grifo sea de agua fría. Porque aquí de agua caliente tenemos de sobra. ¿Y te acuerdas que decían que el hombre desciende del mono? Mentira. El mono desciende del árbol. Que sí, que los he visto yo bajar. Claro que eran monos, que te crejeran. Bueno, una cosa... Ah, hemos visto un hipopótamo. Pues el hipopótamo es como tu hermana Julia, pero sin la faja. Bueno, no te olvides del encargo. Mándame todo, eh. Y no sé cuándo volveremos. Ya veremos. Pues a ver si aparece la Julia y el abuelo le ponen una pata de palo o algo y volvemos. Porque de momento estamos aquí estancados. Es que yo creo que teníamos que haberlo hecho con una agencia de viajes. Claro, porque las agencias de viajes ahora organizan safaris a África. Y estuve hablando con un amigo mío que estuvo en un safari y le pregunté qué tal. Y me dijo bien, pero peligroso. Si te pasa lo que a mí, peligroso. Íbamos por la selva, el grupo, el negro delante. Aquí una caca, guana, aquí otra caca, guana, otra caca. Claro, como el negro tiene la anilla y está abierto, huele de lejos. No como nosotros, que primero la pisas y luego te llega el tufo. Bueno, pues me contó este amigo mío que iban por la selva y de pronto se agachó para atarse una bota y cuando se levantó, ni grupo ni negro. Habían desaparecido. Empezaba a caminar por la selva, él solo camina, camina, camina. Y de pronto abrió unos matorrales y un león aquí. Se quedó quieto toda la noche. Y le pregunté, ¿qué te hizo el león? Y el león me hizo... Dijo, ¿cómo te hizo el león? Dije, oye, los leones no rugen. Y me dijo, sí, pero este estaba al revés. Pues eso fue lo que le salvó. Bueno. La seña no la hace. Tú pones... Para la familia esa del abuelo y eso, en África, ya está. A la Correos te lo lleva todo. ¿De acuerdo? Bueno, ya te diré cuando volvamos y te lleve la momia, vas a ver qué bonita es. La venden por kilos. ¿Sabes? Pues no veas cómo está el kilo de momia. Ríete de la ternera. Pero mía, en el recibidor, como no tenemos perro, ponemos la momia y la gente no entra. ¿Comprendes? Bueno. Adiós, un beso. Adiós, adiós. Bueno. Gracias. Gracias por su atención. Les quiero mucho. Gracias. Gracias, muchas gracias. Ustedes saben, yo... Déjenme que les cuento esto, gracias. Hace muchos años que estoy en esto y creo que cada día que pasa le tengo un cariño mucho más grande porque ustedes no se pueden dar idea la felicidad que siento cuando me acuesto y llevo aquí dentro la risa de ustedes. Gracias. Les quiero mucho. Gracias. Gracias. Gracias.